En el marco de la estrategia Esmeralda Plus, la Policía Nacional, en coordinación con la oficina Task Force, logra incautar 115 kilos de clorhidato de cocaína en dos pianos. El primero de ellos pretendía ser enviado hacia Canadá y en su interior contenía 62 kilos de esta sustancia. El segundo de ellos, con destino hacia Portugal, y allí se encuentran 53 kilos. Estas sustancias estupefacientes tendrían un valor en los mercados internacionales en más de 3 millones de euros y se evita la comercialización de 290 mil dosis. Aquí es importante mencionar el ingenio de estas organizaciones narcotraficantes, donde fueron utilizados dos pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor, cada uno de ellos, de 45 millones de pesos. Y esto dificulta, por ser delicados, las inspecciones de estos instrumentos musicales. Es importante las cifras. En lo que va corrido este año, se ha logrado capturar 266 personas, que equivalen al 245% más en comparación con el año anterior, y se han incautado 1,573 kilos de crudato y cocaína, con un 309%, a través de modalidades como adheridos, carga, correos, equipajes de mano, equipajes de bodega, ingeridos, entre otros. ¡Gracias por ver el video!